Bueno, nos encontramos en otro video más, ¿verdad? Para conocer otra experiencia más Pues como pueden ver, yo me voy a subir a cortar unos cocos Porque estos muchachos quieren ¿Queren cocos? Si queremos, queremos ¡Ah, Dios que sí! ¿Sí? Vamos a ver Un coco, dos, que les cuente suficiente para usted ¿Cree que se va a trepar usted? No, Dios que va a nunca ¡Ay, se me cajo todo el tiempo! ¡Ay, Dios que se le agarró todo el dedo! ¡Y ya no lo hizo! ¡Y este! ¡Y este! ¡No, Dios que va a ser! Se le agarró todo el dedo Ya no se pudo subir mejor, ¿no? ¡Ya mejor, vámonos! Vamos a ir a ver aquellos palos de allá Si están más ¡Ay, Dios que me dobló quizá! ¡Más! ¡Ay, Dios que duele eso! Sí, lo que pasa es que fue Cuando usted hizo fuerza con los pies ¡Ejá! Pues yo cuando me estoy poniendo un pantalón O cuando estoy en el agua Yo les dije que es una vaca Y es un toro Es un toro que está ahí O un buen No, es un toro Es un toro, verdad Pero lo veo algo Sí, yo lo veo como Como con furia ¿Pero está amarrado? No, pues creo que sí Sí, está amarrado Allá está Hola No mucho Pero ya los está viendo bien feos ¿Qué dicen? Sí, en ese palito está amarrado Sí Ese palito lo levanta Ese palito Mejor hagámoslo así Vengámoslo por el lado Tiene que en medio Me picó un animal Olmiga A ver si O algún zancudo De las que evitan en estos árboles Ajá Ajá ¿Cómo se llama este árbol? Es canal Es canal Es canal Vamos a ver si captamos una hormiga Mmm, estas hormiguitas por vida Que son letales Ahí está Ajá, ahí sigue Ahí está una Pican delicioso Dicen por ahí Sí Así le picó a usted, Holguita Sí Le picó delicioso Mira, ahí anda el puntito Aquí anda el puntito Pero que se siente Y la picazón ¿Verdad, Olga? Sí La picazón No, salió a mi dedo Pero Vamos Aquí andamos experimentando Las cosas nuevas Cosas nuevas Conociendo lugares nuevos Bueno, por ejemplo yo, ¿verdad? Estos son los odios de Azules De Azules Las nuevas Las nuevas Tres de chiquitos Tres de chiquitos ¿Cree que saco uno yo? Sí De esos son Mira, este, aquí como hay arenita A ver Aquí no es, este, hasta por aquí andamos lejos del mar Y aquí hay arena, a ver Pura arena, ¿verdad? Por eso aquí no se puede hacer milpas No se puede cosechar nada No se puede cosechar por el tipo de... De suelo De suelo De suelo, por favor O sea, no es una tierra que cosechera o algo así Ajá, sí No, sí Aquí pueden haber culebra, ¿verdad? Sí Sí, eso hay nada ¿Y las cuevas de los azules? O sea, ¿sí se pueden agarrar o...? No, no Está prohibido Está prohibido Sí, está prohibido Acá los arbolitos están muy bonitos Sí, está prohibido agarrarlo o no Y yo que ya me estaba animando a agarrar uno Punche, mancha punche Vamos a buscar un punche, ¿qué dicen? Vamos a buscar un punche Ajá Aleluya ¿Y si los sabangue ellos ahí y se quedan ustedes un ratito ahí? Ah, no Ay, pero fíjense que a mí me dio miedo a ese torosilos Mira ahí en serio ¿Y los pies se los miran con los cojos, no? Sí Eso es lo más tremendo Ah, ahí está, avispitas se ven Como con ganas de morder ¿Qué clase de árbol es este? Así como ustedes que ya más o menos Fíjense que no sé, no sé cómo se puede llamar No sé si hay árbol allá, no hay verdad o no No Bien hay, pero son de diferentes Diferentes porque yo no le he visto Son de los que hacemos esto Ay, qué puya, tienen espinas Pero los que allá, verdad, que no echan estas semillitas o sí Yo nunca he visto uno así No, así no, yo solo he visto ¿Y en ese lugar donde habitan? Ahí están los cronchos Es que ustedes como dicen No sabían vivir así Sí Curiosidad, dando mucha curiosidad ahorita Hay mucha curiosidad porque quiere mucho por conocerlo Hay que ver que poco a poco va a ir conociendo Pero mira Es un lugar bastante... Allá al otro lado, ¿dónde está la alarma? Al otro lado de aquí Y sale hasta estos lugares ¿Sale? Sí Hay mucha, entonces andamos emproblemados ahorita Sí, ahorita andamos aquí de... Algo que querido, pero... Pero aquí andamos Ah, bueno Pues sí Seguimos Pau, pau Estas cuevitas son los de ellos Los puntos Sí Pero han de ser pequeños, pa Sí Es pequeño Queda un poquito chiquita Y así como ahí Hay grandes Sí Así se ven Vamos a Nosotros experimentarlos en uno Es que anda con ganas Que se le nota La curiosidad mató al gato Sí Ah, es así Crees que hay uno aquí Es muy chiquita La cueva, no No Hay que buscarle una a Nahum Para que Se estreme Aquí está una, mire Ay Gracias, está más grande Ay, déjelo Quiero ver Sácalo Para que lo agarro yo No ve nada No, perece Que está sucio Está sucio Mire con que anda otro En la mano Agarre el dos Y eso no es nada A mí solo los chiquitos Me siguen Ah Hijo Hola, ¿cómo le ve? Léjalo Y eso que Son las cuevas Las cuevas de ellos Ajá Y bueno pues Vamos de regreso Sí Vamos de regreso ya Creo que ya es un poco tarde Que ella me iba diciendo Que me iba a retar Ajá Olga Te reto Por eso Doña Te reto Este reto va a ser De peco Ah, o sea Un reto de correr La está retando A correr A correr Ay, yo de caballo Y de donde Quiero la pista De aquí está Una buena pista Mire Quieren pasar cerca del toro No Yo no quiero pasar Cerca del toro Porque ya tengo medio No, fíjense Que la verdad Yo sí le voy a Para que vea Esta dice ¿De qué está hecho? Sí ¿De qué está hecho? O que dicen Para que se ponga Más emocionante Este video Si ¿Soltamos el toro? No Hay algo más emocionante Ajá ¿Qué? Que si sueltan El panal El que encontramos No, pero ya vivimos Unas periodes Y así va a volcar No, es que el panalito Hay que dejarlo Porque el panalito Va Y aquí para allá ¿Cuál es la meta Y cuál es el punto De salida? El punto de salida Va a ser el día Sí La meta va a ser Aquel pari Que está allá De aquí En este volado Porque en esto No lo podemos ir A todos No es el pan De la pari Ustedes Prepárense Listas Acción pues A correr Ya ¿Qué pasó Olguita? Creo que venían Corriendo muy unidas No siento Los dedos ¿Cuál es el golpeado? Es que veníamos Caliendo el mismo camino ¿Cuál fue el? Ya se la pata Ay no siento Los dedos Yo creo que De esa competencia No hay que andar Haciendo No Yo creo que voy a Hervir de bordo ¿Y cuál era? ¿Cuál era la meta? Aquel palito Ay Dios Pero ni a la mitad Llegaron No hombre No llegamos Ni a la mitad Olguita Olguita Tengan cuidado Haga más presión Con el otro pie No aguanta No aguanta No aguanta ¿Para dónde? ¿Para el lance? ¿Para el lance? Vámonos Pero esta caída Si fue bárbara Le va sirviendo De bordón Y así La va queriendo Botar No la verdad Que Quiere una sobada Fije Olguita No fije Que se viera De sentar ahí Y o sea Un descanso Y Y le viera De aplicar Una sobadita Mariela Porque yo veo Que juntas Cayeron Pero La que veo Que va más dañada Es Olguita Sí Es que quizás Mariela Es que los maniamos Morí 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 Corriendo Ay mi dedo Mi dedo Ponete pues ¿Cuál es el que te duele? Ay no Pero Este Este Chiquitín ¿El pie de qué? ¿Cuál es el que le duele? ¿Cuál es el que le duele más ahorita? No El otro ¿Eso? ¿Eso? Ay no me duele O sea Si no le duele Dejete Lo que pasa es que Solo ese caminito había Solo ese caminito No es que Es que Es que se adelantó más usted Usted se adelantó más Marielita se adelantó Yo me adelanté Cuando me adelanté Nos maniamos Cuando usted se adelantó Olga metió la canilla Y entonces las dos Cayeron Es que mi rodilla le cayó encima Mis deditos Y quizás me los ¿Y cómo es eso? Ay como que le cayó encima Ah Ah sí Fue buen golpe Fue buen golpe Sí Fue buena caída ahí Pues ¿Cuál fue lo lastimado? Esos tres rectos De aquí Ay no me pago No estos rectos son más Pero sí fue un buen Sí fue buen golpe Mira el toro Me está viendo con los ojos Yo creo Yo creo que este toro Los anda Y ahí viene Y ahí viene Para acá viene Para acá viene La va a bajar de ahí Mariela La va a bajar de ahí Yo toto leca Pero me vine Ahí sí no sintió Los dedos Olga Ahí no sentí No fíjese Que a comer A la sombra venía A comer a la sombra venía Fíjese Nos marchamos ya No pero nos vamos a ir Por aquí Por este lado Bueno pues Hasta aquí hemos llegado Con este video Y enviándoles saludos A todos los que lo ven Y creo que está el toro Ahí está el toro No lo bueno Que él dejó de verlos Sí ya Ya estuvo Ya le pasó Bueno nos vemos En el próximo video Hasta la próxima